Viva Colombia, bella y enlutada, y Ecuador coronado por el fuego. Viva Colombia, bella y enlutada, cantas en el mar, con todo el cielo a su leve movimiento. Viva Colombia, bella y enlutada, y enlutada, cantas en el mar, con todo el cielo a su leve movimiento. Viva Colombia, bella y enlutada, cantas en el mar, con todo el cielo a su leve movimiento. En esta larga lucha nuestros huesos, sino porque amo cada puerta pobre y cada mano del profundo pueblo. Y no hay belleza como esta belleza, como esta belleza de América extendida. En sus infiernos, en sus cerros de piedra y poderío, y en sus ríos atávicos y eternos. Y te amo en los recónditos espacios. En las ciudades con olor a estiércol, en los trenes del alma vacilante. En los mercados y en los mataderos, en las flores enécticas de santo, en la cruel contracción de tus cancres, de capitán de minería y tus hombres borrachos. Pobres borrachos. Pobres borrachos. Arbolentos. El planeta le dio toda la neve. Aguas mayores. Volcanes nuevos. Aguas mayores. Volcanes nuevos. Pobres borrachos. Mомуja, Pobres borrachos. Pobres borrachos. Y adentro de los ventos, sufrimiento y es por amor. Porque de vueltos los años, recíbete, recíbete. Como si fuera un día, fuera un día. Y adentro de los ventos, sufrimiento y es por amor. Y adentro de los ventos, sufrimiento y es por amor. En la fecundación de las campanas. La justicia que esperan, nuestros pueblos. No es mucho pedir, tenemos tantos, 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 tantos. No es posible que esto continúe. Continúe. Este es mi canto. Lo que pido es eso, porque no pido nada. Lo que pido todo para nuestros pueblos. El que se ofensa, el que se ofensa, el que se ofensa, el que se ofensa. El que se ofensa, el que se ofensa, el que se ofensa, el que se ofensa. El que se ofensa, el que se ofensa, el que se ofensa, el que se ofensa. El que se ofensa, el que se ofensa. El que se ofensa, el que se ofensa.